Gracias a Dios, que no creo en nada No hay pecado culpa en mi... ¡Ah! 283 pesos con 99, mamá ¿Estás loca? Pero Isabel, no me faltes el respeto No, no me faltes el respeto a mí Decime vos cómo voy a pagar esto Voy a trabajar en el tablado, te guste o no de nuevo No, no es necesario, tenemos nuestro propio proyecto Llámalo a Dardo, que seguramente debe estar esperando tu llamada No, 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 ya lo llamé, no me contesta el celular Él está en capilla, él me tiene que llamar a mí Ay, pobrecito, no, si lo hizo por amor, Lina ¿Qué te hiciste en la cara, mami? Me marqué el lunar que tengo Cuando era joven siempre lo hacía y a Lázaro lo volvía loco Y yo creo que es hora de recuperarlo Sí, me doy cuenta que es hora de recuperarlo No es necesariamente el lunar Ay, yo no dije eso ¿Ah, no? No sé por qué me cuesta creerte Tu tema ¿Qué es mi tema? El tuyo, diría yo ¿A dónde vas? Me voy a caminar Ah, no sé por qué me cuesta creerte ¿Qué es mi tema? Hola Alba Escuchá, Lázaro Comencé a recordar Voy a derribar ese muro que opaca tus sentimientos Alba, por favor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No me haces un té? Estuve pensando en el lugar donde podemos ir a comer esta noche Ah Sí, pero esta noche no va a poder ser Porque acabo de hablar con esta gente Y la reunión se va a alargar Ah, qué gente Con Alba, querrás decir ¿Qué? Sí, con Alba No te hagas el idiota, Lázaro Estuviste hablando con ella, te escuché Sí, estaba hablando con ella Pero ella cortó y nos llamó No sé, para qué, no sé, no sé Pero no, 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 es otra cosa No, no, no Pero mañana Lo hacemos mañana ¿Sí? Te juro por Dios, nuestro señor Y la Santísima Virgen de la Macarena Que te voy a matar, Alba Te juro que te mato No sé para qué fui Ahí, esperando como un imbécil ¿Por qué no puedo entrar y hablar con el doctor? ¿Qué pensás? Que no voy a entender nada ¿Eso pensás? Niño, el médico necesita verme Me revisa y punto Claro Son cosas de mujeres, además No podés entrar ¿Qué te dijo? A ver, decime, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Es un examen de rutina Es para saber si el bebé está bien Y si todo... Bueno Mostrámelo Quiero, quiero Pero es que quiero verlo Quiero saber qué hay ahí Que cómo es, por lo menos Cómo es Mi amor No vas a entender nada de lo que dice acá ¿Para qué lo querés leer? ¿Qué? ¿Pasa algo con el embarazo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que a lo mejor tenés algo que ocultar ¿Por qué no me lo querés mostrar? ¿Por qué no me dejas hablar con el doctor? ¿Cuál es el problema? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ya sé Vos quisieras que yo pierda este embarazo, ¿no? Sí Así te librás más fácil de mí Bueno, para que sepas Este examen dice que está todo bien Aunque no te guste Vas a tener un hijo conmigo ¿Con qué derecho vas a mi casa a hacer acusaciones? ¿Quién te pensás que sos? Mi amor Fui a protegerte ¿Acusando a segundo de asesino? ¿Vos te volviste loco? ¿Qué lo defendés? ¿Qué lo... ¿Qué pasa? ¿Qué ahora te empieza a gustar? ¿Eh? Ay, no podés estar tan celoso No podés estar tan ciego ¿Ciego? Sí Pero, a ver, ¿sigo qué? Vino acá Silverio y me contó toda esa verdad Y a mí me parece que está bien lo que dijo Silverio Si nunca me cayó bien ese hombre Pero inventa cosas, Silverio ¿Para qué va a inventar? Es el hermano, ¿para qué? Mi amor, es nada más para estar cerca tuyo Para estar atento a vos Ese tipo a mí no me gusta Nunca me gustó A mí no me gusta, María Ni que estés casado con ella Maite Maite nada Acá la peligrosa es tu mujer No, no, alguien me puede Nuestro ángel salvador Por fin volviste ¿Cómo no te voy a ayudar? Lo que pasa es que yo no estoy ¿Viste? Para las mesas Eso es un trabajo de Vanina Decí la verdad Bueno, sí, pero ¿Alguien me puede ayudar un poquito en la cocina? Te lo pido, por favor Tomate, no te vayas Ay, como en los viejos tiempos Qué lindo Vos en la cocina Y yo con mis propinas Ah, porque lo único que extrañaba la señora Son las propinas A mí No, no No, no seas así Vos sabés que yo tengo mucho gasto A vos te extrañabas, onza A onza No, aparte me volvía loca Que no me salía la comida como a vos Sí, no Te cuesta, cuesta Pero te voy a enseñar ¿Cómo andas, señor? Considera Ya lo resolví No voy a pensar en ningún proyecto más Nos vamos a vivir los dos en la casa grande A la casa de los Heredia Ay, qué lindo En la misma pieza Con Mori y Josemi Ponen un biombo y listo Como si nada, ¿no? El señor me mata Porque tiene unos pensamientos tan inteligentes Tan inteligentes Vanessa No, jefe Usted está diciendo pavadas Ustedes necesitan un plan Mire, yo lo estuve pensando Hacemos así Yo les alquilo mi casita de Glew A muy buen precio Y yo me vengo acá a vivir al tráiler Gratis, lógico Gratis y lógico No se casan Magela ¿Por qué no? ¿Por qué tiene más? A ver, qué ideas tan maravillosas tiene el señor Va, cuente Pero que no hay ninguna que te venga bien Por eso ¿Y por qué son todas asquerosas? Está bien No querés, este, pensamientos Bueno Sí Amado de Heredia es de Acción Así que si querés un pensamiento Búscalo en Nardo Que a lo mejor le queda alguna Después la palicia que le diga Puede ser Está bien Se pone celoso el señor Qué lástima Hablando de Dardo Si lo dejaste sueltito Tíramelo, ¿eh? Que es un bombón Y hablando de Dardo Estoy preocupada porque lo estoy llamando Y no me contesta Uy Ese es lindo En serio, en serio Me gusta porque es profesional Y yo nunca me casé con un profesional Me quedo pendiente Yo soy gasista profesional Gasista matriculado profesional Si querés te enseño Cómo se prende la garrafa Se apaga la garrafa Se prende la garrafa Estamos en horario de trabajo, ¿eh? No te desubiques ¡Dardo! ¿Quién? ¿Quién? Sí, voy para allá ¿Qué pasó? Mora Disculpame que no te avisé Pero necesito que me preste ropa Para ir a la noche Sí Esto Es bueno, pero contame qué pasó Y me voy a cenar con Lázaro ¿Vos estás loca, Luz? Mora Yo no voy a estar para la cena Ah, bueno Ya vengo, Mora Ya te ayudo, ¿eh? Bueno ¿Vos vas a salir con Josemi? No sé, no hablé todavía con él ¿Cómo? Hija, no me asustes, por favor El casamiento sigue en pie, ¿no? Por favor Con ustedes nunca se sabe No es gracioso, papá No, no, digo Porque ahora que estás soltera Aprovechá No es gracioso Qué falta de humor Que hay en esta casa ¿Y? ¿Le robaron? No, no, no No, por suerte no me fijé No, no faltaba nada Qué raro, ¿eh? ¿A qué hora voy a entrar a mi socio? No sé, de temprano ¿Llamó a la policía? No Pero como escuché gritos Y nos llamó a la policía No, su socio me dijo que no llame No sé, qué sé yo ¿Estaba con alguien mi socio cuando lo vio? No, estaba solo Pero un rato antes había venido un tipo De pelo largo con una chevia amarilla ¿Y después? No, después vino Vino más gente Pero yo estaba ocupado Realmente no le di borrilla Y después cuando volví Ya El local estaba vacío Y su socio no estaba No sé Estaba todo abierto Y ahí fue donde sonó el celular Y atendí Toma Sí, es raro que se haya olvidado el celular Pero... Sí, es raro, ¿no? Gracias Está bien, gracias Bueno, cualquier cosita Téngame el tacto, ¿eh? Gracias Que no creo en nada No hay petado, culpada En mi red